Ante la crisis migratoria que viven las Islas Canarias, donde han llegado más de 18.000 migrantes en lo que va de 2020, un crecimiento superior al 1.000%, el Gobierno anunció este viernes que habilitará 6.000 plazas en campamento para estas personas vulnerables, mientras otros se reparten de forma paralela en 17 complejos turísticos. Así, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido al Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez que dé una respuesta inmediata a esta crisis humanitaria. Sánchez es responsable de esta situación inosostenible. Pedro Sánchez no puede pretender hacer de Canarias la Lampedusa y la Lesbos de España. No puede pretender que Canarias sea un tapón migratorio para intentar tapar la incompetencia y la falta de liderazgo que está teniendo el presidente del Gobierno. Por su parte, y desde Tenerife, José Luis Ábalos ha mostrado su preocupación por la situación y ha comentado que se debe combinar la política de fronteras con una migración regular, la lucha contra la pandemia sanitaria y la sensibilidad humanitaria. Canarias vive momentos difíciles, ciertamente. Lo vemos con preocupación estos días. Debemos expresar a nuestros compatriotas canarios que no están solos, no van a estarlo y vamos a estar codo a codo con ellos en esta complicada situación. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una visita a una empresa agrícola en Madrid, también ha insistido en que el plan de choque anunciado por el Ministerio de Escribá permitirá dar solución en una zona que lo necesita para la recuperación del turismo. La crisis migratoria en Canarias es, sin duda, un problema en el que está trabajando el Gobierno, que hay que darle una solución y, sobre todo, de cara a la campaña turística, que ahora están en temporada alta. Es muy importante que las soluciones lleguen, que esos programas que ayer presentó el ministro se puedan desarrollar, que se dé una solución, porque eso también va a ser bueno para la reactivación del turismo. Así, desde el Gobierno, insisten en abordar el problema con rigor, después de que a la crisis económica y sanitaria se haya sumado la crisis migratoria.